Bogotá, Cristian, gracias y que tenga buena tarde. Y un balance realizado por el Instituto de Medicina Legal reveló que durante el 2016 aumentaron los homicidios contra mujeres, esto en comparación con el 2015. 731 casos fueron reportados en este año, mientras que en el anterior se presentaron 670 casos. Según la entidad, existe como constante que las mujeres más atacadas son las que tienen entre 20 y 29 años de edad. Las mujeres solteras han sido las principales víctimas de homicidio, seguidas por aquellas que viven en unión libre. Medicina Legal también reportó que en la mayoría de los casos el agresor es un desconocido.